Mira, esta canción me gusta mucho y la voy a cantar, pero me da pena porque algunas partes no me salen. Yo cantaré esas partes. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven, ¿dónde ha quedado aquel romance? ¡No te vayas! Ya no existen los poemas para conquistarse. Por favor, ahora se mandan solo mails. Diana te entrega chocolate. Por favor. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Pero si es una bonita canción, te lo confieso que quisiera. Amarte a la antigua, entregarte mi vida. Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amarte a la antigua, no sé si tú me entiendes. Mi corazón y yo podemos ser los más fieles, si tú lo quieres, lo prefieres, te lo digo. Quiero estar a tu lado, pero no como un amigo. ¿Cuántas canciones te escribo para enamorarte? Porque lo único que quiero, nena, solo es mirarte, conquistarte. Niña, poquito a poquito, decirte al oído cuánto yo te necesito. Lo ves, o lo repito otra vez, pues te quiero y lo que preferiría tan solo es. Amarte a la antigua, entregarte mi vida. Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Quiero robarte caricias, sonrisas, nena. Yo lucharé por ti, pues sé bien que vale la pena, princesa. Solo sé que yo por ti, daría cualquier cosa solo por verte feliz. Y si, aceptas estar conmigo, no pega ninguna lágrima, nena. Yo te lo digo, te prometo ser tu abrigo. Si es que no sorprende el frío, te diré, te quiero. Me quedaré contigo, me quedaré contigo, mujer. Si me necesitas, haremos de nuestra historia juntos. La más bonita, la más bonita, nena. Así como tú, tú quitas las nubes y pones mi cielo en azul. Yeah, y pones mi cielo en azul. No, pues es que yo pensaba que estabas enojadito conmigo. Esa canción está de lujo. Este, creo que es la canción que me han adoptado en toda mi vida. Ahora se manda el sol. Señor mío, oye, te quiero muy bien. No me niego a renovar, no es mi manera. Bueno, ya, yo primero para que te animes. Pero me lo prometes que sí me lo vas a mandar. Porque si no, uy, así que chiste. Bueno, yo no lo confío en ti, ¿eh? Confío en ti, de que... Bueno, vas a mandar. Deja que quiero ya esta cosa, ¿va? Te quiero mucho. No hay que sonrisa. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte.